Hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies Aunque se vuelven con sus barras de mi piel Seguimos en 678, hoy tenemos como invitado a Jorge Fernández, intendente de Avellaneda pero a quien yo quiero interpelar ahora es a Cintia García que habíamos quedado en hablar y vos hablaste con alguien más. Sí, hablemos sobre el episodio recién y el informe sobre Luciana Geuna, un par de cosas primero yo le consulté a Luciana Geuna sobre cómo había recibido ella primero porque me parece que hay que hacer una mirada de género y esta idea de que a ver si los periodistas aprendemos a no ejercer el periodismo de manera sexista cuando la nata le dice tarada, él ejerce el poder que tiene sobre Geuna de hecho él mismo después dice que no fue una pelea, que le dijo tarada en el marco de la discusión que no va a pedir disculpas porque fue en el fragor de la discusión y que él hace 10 años que trabaja con Geuna, la valora y por eso la pone ahí. Geuna me respondió que no pasó nada, que minimizó la discusión diciendo que discutimos como nos gusta discutir en la radio a los 5 minutos hablamos de lo que es para cada uno el periodismo pero digo, al margen de que Geuna minimice o no el planteo me parece que hay que hacer una mirada de género sobre un ejercicio periodístico no sexista y por otro lado también me parece que quisiera rescatar lo que dice el informe y defender a Luciana Geuna en el caso de que a mí no me parece que sea una operadora del grupo Clarín y esto hay que reivindicarlo desde mi lugar, lo digo yo a título personal una cosa son los medios y otra cosa son los periodistas, están las grandes plumas, los grandes editores Jorge Lanate es el mascarón de prueba del grupo Clarín, lo sabemos todos pero me parece injusto decir que Luciana Geuna es una operadora del grupo Clarín aún con las abismales diferencias que tenemos en el ejercicio del periodismo y cómo se ejerce, yo creo que se ejerce con ideología ella tal vez lo ve de otra manera, esa mirada más americana y objetiva la supuesta objetividad del periodismo, respeto su trabajo, me consta que consulte a sus fuentes así que me parece injusto decirlo operadora de Clarín Pero mujeres, viste, disculpame No, y mujeres, y mujeres Jorge Ferraris, ¿le interesa a la gente tanto esto del periodismo y estas cosas internas? No, la verdad que no, hay una sociedad que percibe en forma directa este cambio de la década y aparte con una filosofía de funcionamiento distinto que es el tema de recuperar derechos nosotros lo que perdemos de vista a veces es que antes existía el beneficiario y hoy es el sujeto de derechos y el sujeto de derechos es un ser humano independiente que va recuperando cosas y no depende de nadie y tiene una tarjeta a partir de la cual ejerce su derecho y no hace falta conocer a nadie antes para acceder a algo que el Estado, que cualquier grupo político había que tener conocimiento de algo que es la discusión ahora, desde ahí se defienden o no se defienden los jueces, depende de cómo te vaya y seguramente justamente esta política de democratización de la justicia que se ha puesto en debate lo hemos encontrado todos en contra de esta situación y justamente lo que se trata de esto igual de oportunidad es el tema del sorteo de los jueces para que sean elegidos y cuando yo te hablo de políticas que van recuperando derechos hay políticas que ha implementado este gobierno que tiene que ver, por ejemplo, con la justicia universal por hijo y que la Presidenta ha dado un aumento Avellaneda tiene 20.249 asignaciones universales por hijo de las cuales 19.932 completaron la educación y la salud esto cuando hablaban ahí en el informe previo que era para la droga, para el alcohol, todo ese tipo de cuestiones un programa argentino trabaja en el cual la gente a partir de su trabajo tiene la dignidad de tener un salario hace muy poquito la Presidenta anunció el Ellas Hacen el Ellas Hacen es un programa para mamás que tienen más de tres hijos que cobran la justicia universal por hijo que están en situación de violencia familiar 1.608 todas estas políticas de desarrollo humano que tienen que ver con una inversión pública para graficar, porque a veces se dan datos y la Presidenta hablaba de millones y se dan datos concretos en Avellaneda esto es una inversión antes del aumento que dio la Presidenta de más de 222 millones de pesos 222 millones de pesos para que tengamos una idea de Avellaneda tiene 5 hipermercados 2 hipermercados en todo el año venden 177 millones de pesos entonces eso es lo que va en forma directa y lo que va en forma indirecta es lo que vende el comerciante que muchas veces no se da cuenta de los beneficios que tiene este proyecto político y lo que yo hago es una grosería pero es cortarlo al Intendente Jorge Fernández porque vamos a un corte en 678 y ya volvemos el agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que puedo ser aguacero niño soy tan preguntero tan